El Secretario de Salud del Estado, Sergio González Romero, informó que las variantes de COVID que predominan en la entidad son Delta, Omicron y Alpha, y respecto a la nueva variante VA2, la situación es tranquila, pues solo hay un caso en Ciudad de México. Primero, la que predomina en todo el mundo es la VA1, y prácticamente se va a comportar, se tiene pronosticado que se comporte similar, tanto en transmisibilidad como en letalidad. Aquí además hay un caso en México, en Ciudad de México, y no se ha detectado en otro lugar. Entonces, tranquilo, ahorita en nuestro estado de Durango, predomina Delta, Omicron y Alpha.